Le vamos a dar la respuesta en el consultor de estilosas a Gladys Achaval. Ella dice que va a la fiesta de fin de año de su empresa y ¿qué me pongo? Gladys, yo te sugiero poco brillo, me parece que es una fiesta para compartir con los compañeros, con las compañeras y con la familia. La monoprenda me parece una solución, en este caso en la nivel print, pero puede ser negro, puede ser azul, puede ser verde, puede ser estampado. Hay un montón de opciones cuando hablamos de una monoprenda. ¿Por qué? Porque te va a hacer bien, te vas a sentir cómoda, te vas a poder divertirte, bailar y pasarla muy bien con tus amigos. También tenemos una opción que es distinta, que es un vestido de mangas tres cuartos, corto, de línea de base, que tiene apenas una transparencia, que te lo podés poner con un cinto o simplemente usarlo así, over side, suelto y queda muy bien. Esto también lo podés usar con un chupín, con un pantalón tobillero, que te va a hacer sentir muy cómoda. Gladys, le dimos la respuesta aquí en el consultorio de estilosas. ¡Gracias!